¿Quién dice que no escucho yo tus pasos? Tú eres quien desvela el sueño cuando es pesadilla Por eso nadie sabe cuánto hay dolor ¿Quién dijo que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele no tenerte? Y es porque solo yo y sin temor a equivocarme Puedo decir que no hay manera de empeñarte Tú no estás Pero no estás para los que no saben verte aquí Y así tal vez es un problema para mí Hacerte tan real y parecer de mente Y yo sé que tú no estás Puedo vivir sin ti pero infeliz Nadie me preguntó si quiero yo seguir En esta vida cuando tú estás tan ausente ¿Quién dijo que no estás cuando hay silencio? ¿Quién dice que no escucho yo tus pasos? Tú eres quien desvela el sueño cuando es pesadilla Y es cuando un niño se hunde en un fracaso ¿Quién dice que no estás por no tocarte? ¿Quién sabe lo que duele no tenerte? Y es porque solo yo y sin temor a equivocarme Puedo decir que no hay manera de empeñarte Tú no estás Pero no estás para los que no saben verte aquí Y así tal vez es un problema para mí Hacerte tan real y parecer de mente Y yo sé que tú no estás Puedo vivir sin ti pero infeliz Nadie me preguntó si puedo yo seguir En esta vida cuando tú estás tan ausente Yo sé que tú no estás Pero no estás para los que no saben verte aquí Y así tal vez es un problema para mí Hacerte tan real y parecer de mente Y pero tú no estás Y así tal vez es un problema para mí Puedo vivir sin ti pero infeliz Nadie me preguntó si puedo yo seguir En esta vida cuando tú estás tan ausente ¿Quién diga que no estás? Pues se equivoca